Vamos de inmediato con nuestros periodistas que han estado, como le decíamos, intitulares en esa Brasil profunda para conocer de cerca el impacto que ha tenido el programa Más Médicos y cómo ha sido esa despedida. En Sao Paulo está Nacho Lemos, en Brasilia, Danay Etallo. Hola Nacho, hola Danay. Nacho, comienzo contigo. ¿Hasta dónde te fuiste? ¿Con qué historias te encontraste? Saludos Tatiana, saludos también a la audiencia de Telesur. En los últimos días, tanto en Brasil como en Cuba, hubo conmoción por la historia de Arnaldo Sedeño, un médico cubano que actuaba en la aldea indígena Bona, una aldea ubicada a dos horas de la ciudad de Marabá, en la Amazonia brasileña, muy adentro de la Amazonia, donde solo se llega a través de avioneta. Arnaldo Sedeño salió de esta aldea donde colaboraba a partir del programa Más Médicos y se enteró que ya no participaría del convenio entre Brasil y Cuba, ya que Cuba había cerrado el convenio con Brasil por las agresiones de Bolsonaro. Él no pudo despedirse de sus pacientes, hizo una nota en redes sociales y causó mucha conmoción tanto en Brasil como en Cuba porque no pudo despedirse de los indígenas de la aldea Bona. Fuimos detrás de esa historia, fuimos hasta la Amazonas brasileña, nos encontramos con Arnaldo Sedeño, salimos con él para entender qué es lo que ocurre en la Amazonas brasileña cuando no haya más médicos y es lo que está ocurriendo justamente en este momento con la salida de los médicos cubanos. En las aldeas indígenas se depende en un 90% exclusivamente de la acción de los médicos cubanos y la mayoría de las aldeas, debo contarte, que han conocido por primera vez un médico a partir de la participación de los galeranos de Cuba. Son regiones de muy difícil acceso, de muy peligroso acceso. Vale resaltar que justamente esta semana, hace tres días, que se encuentra desaparecida una de las avionetas que transportaba a los médicos cubanos hacia estos puntos, estas aldeas de las regiones más inhóspitas de las zonas brasileñas. Hemos realizado un informe, Tatiana, me gustaría que veamos cómo fue el acceso y la primera llegada de Arnaldo Sedeño nuevamente hacia esa aldea junto a Telesur para despedirse de sus pacientes en la aldea indígena Bona. Estudios. Ante la salida de Cuba del programa Mais Médicos, el doctor Arnaldo Sedeño Núñez se despide de sus tareas en la región amazónica de Brasil. Su historia conmovió a medios brasileños y cubanos. Tras pasar dos años y cuatro meses asistiendo a la población indígena de la aldea Bona, Sedeño no pudo despedirse de sus pacientes, ya que se enteró sobre su retirada de Brasil cuando había salido del territorio indígena aislado que visitaba cada 15 días. Al salir ese día sin pensar que no iba a retornar, no me ligué con aquello de la despedida, de dar un abrazo. Primero porque ellos no estaban presentes, también no sabían que esa era mi última salida de ahí. Y eso me quedó, me quedó muy, muy, como una tristeza aún, que no supero. Porque también quedaron personas que necesitaban ser reevaluadas en la siguiente escala, cosa que no, no, infelizmente no va a acontecer. Su ausencia se hará sentir también entre técnicas de salud y enfermeras. Es una pérdida muy grande el viaje de él, irreparable. Yo espero que el presidente vuelva atrás. No sé si puedo hablar que el presidente Bolsonaro vuelva atrás y que Cuba también vuelva atrás después que todos lleguen allá y se den cuenta cuánta falta los médicos harán para nosotros. Telesur pidió a los Zapalai Guayana autorización para visitar la aldea. Los indígenas querían su despedida con el médico. Ellos sintieron la falta del médico. Preguntaron por qué él no llegó a la aldea. Ellos creían que retornaría, pero en realidad será difícil para ellos acostumbrarse a la falta de médicos. No es responsable por las agresiones del nuevo presidente brasileño contra los cubanos, ni por la resolución del Ministerio de Salud de la isla para defender a sus médicos. Pero Arnaldo Sedeño tenía un compromiso con sus pacientes. Por eso nos acompañó a la aldea Bona para pedir perdón y decir hasta siempre. Esa es la historia de Arnaldo Sedeño. Debo confesarte que cuando conversábamos con él en español se le escapaban algunas palabras en portugués y también conoce la lengua Palai, la lengua en la que hablan los indígenas de la aldea Bona. Son dos años y cuatro meses de acción de Arnaldo Sedeño y también debo decirte que será muy difícil reemplazar a Arnaldo Sedeño en la aldea Bona. Vimos las dificultades en carne propia que tienen los médicos para llegar hasta estos lugares y será muy difícil que algún otro médico acceda a este puesto, como ocurre ya en algunos municipios indígenas y también distritos especiales indígenas que aún no hay candidatos para cumplir con la ocupación de las vacantes de los médicos cubanos. Arnaldo Sedeño Núñez llegó hacia la aldea y me gustaría que veamos la segunda parte de la nota que realizamos. El doctor Arnaldo Sedeño Núñez no pudo despedirse de sus pacientes indígenas. Se enteró sobre la salida de Cuba del programa Más Médicos a su regreso de la asistencia quincenal que realizaba en la aldea Bona, aislada en lo profundo de la Amazonia brasileña. Pero volvió por un abrazo con técnicos en salud, enfermeras y los pacientes que durante una ceremonia le leyeron una carta de despedida. Aunque Bona no tenga energía, no tenga internet, para mí no es necesario eso. Solo precisaba de ustedes y su confianza en mí y en mi trabajo para que yo pueda hacer lo que me gusta. Salud. Más que cualquier cosa, sepan que aunque esté muy lejos de aquí, siempre recordaré al pueblo Apalai, porque fue un pueblo muy especial que siempre quedará en mi corazón. Gracias. Un abrazo a todos. Éxitos y que Dios pueda colocar pronto un médico acá, como ustedes precisan, que pueda ayudarlos como yo quería continuar haciéndolo. Cedenio pronto parte a Cuba y debió interrumpir las despedidas para visitar a los pacientes que permanecieron sin médico durante su ausencia. Suceden muchas cosas acá y, como ven, hay mucha distancia. Es muy difícil. La asistencia, ese programa que acabó, nos quitó el médico a todos. La comunidad se sorprendió con la salida de Arnaldo. A 25 días de asistir a un parto sin dificultades, el doctor Arnaldo se reencontró con el bebé en un estado de salud grave. Tras la salida del doctor cubano de la aldea, el recién nacido pasó 15 días sin seguimiento de un médico. Si no se sigue de cerca ese caso, pues constituyeron una desnutrición severa. Un acompañamiento que preferiblemente debería hacerse por un médico. Y en ese caso no van a tener esa oportunidad. Cerca del 90% de la población indígena dependía exclusivamente de la asistencia de los médicos cubanos. Las agresiones de Bolsonaro que acabaron con la asistencia coinciden con su intención de extinguir las tierras demarcadas, dos caras de la misma moneda, en un genocidio que no cesa desde hace cinco siglos. Al señor Bolsonaro le digo que siempre habla en primer lugar en nombre de Dios, que fue el creador de este universo. Pero por otro lado tiene proyectos contra las poblaciones indígenas que también son hijos de Dios. Entonces, no podemos admitir eso. Quedaron atrás las noticias del doctor cubano que no pudo decirle adiós a sus pacientes indígenas. Los apalai guayana abrazaron al primer médico que pisó su territorio. Y como no podía ser de otra manera, lo despidieron con el fermentado de mandioca brava conocido como cachirí, bebida que utilizaban sus héroes ancestrales. Ignacio Lemus, Pedro Viaba y Yulia Nassif desde la aldea Bona en Marabá, para Telesur. Así es la historia del médico cubano Arnaldo Sedeño Núñez. Pudo reencontrarse, tuvimos el honor de dar vuelta una historia, que era una historia sin despedida con sus pacientes. Y gracias a Telesur tuvimos la chance de poder revertir esa noticia. Un punto importante y una sensación que nos quedó, Tatiana, es que será muy difícil cubrir ese puesto del doctor Arnaldo. Principalmente porque no depende, en este caso, de capital, no depende de cuánto dinero gane un médico para llegar a esta aldea. Se necesita cierto valor humanitario y una concepción humanitaria de la medicina integral, además, para poder llegar a esas comunidades y cumplir con esas tareas. Difícilmente algún médico brasileño lo logre. Todos esperamos que tenga lugar el regreso de un médico a la aldea Bona. Pues ojalá que así sea, aunque parece por ahora tarea imposible. Tremenda historia. Gracias, Nacho. Muy buenas noches.